Música En mi calidad de historiador y de gestor cultural de mi bello municipio de Quimbacha Es un placer presentar esta pequeña nota para anunciar un tema nuevo que engalanará la producción musical de Quimbacha Y es el surgimiento de un nuevo bambuco que le canta a ese personaje que fue el arriero, que fue el montañero tradicional Pero que sea el autor de ese bambuco, de esos versos bonitos y de esa melodía Quien nos cuente quien será ese personaje Bienvenido Mucho gusto Chucho estar acá, gracias por la invitación Don Julio Vera, de toda una vida del pueblo Pues mucho, si, 65 años viviendo acá en este pueblo Aquí tengo mis raíces, tengo mi familia Aquí tuve mis hijos Y tengo grandes cosas Y vaya aquí, dediqué 52 años de mi profesión como mecánico a servirle a la sociedad A la gente que me necesitaba, que necesitaba mis servicios Lo hice con mucho cariño y con mucho afecto y con mucha dedicación Creo que todos los quimbayunos que amamos este municipio siempre hemos hecho lo mejor Por nuestro municipio Porque tenemos un municipio que vale la pena Y si vale la pena hay que sacar la cara por él Y sacar la cara por él Es que nosotros empoderemos las cosas bonitas que tenemos en nuestro municipio Para ofertarlas, sea el turismo, para nutrirnos como sociedad Bueno Julio, ¿cómo nació la idea de escribir los versos que hoy se convirtieron en el bambuco la moneda? Chucho, esto es una historia larga de contar Pero lo voy a resumir en poquito de palabras Resulta que cuando yo estaba muy pequeño Con cuestiones de la vida, de las situaciones de la familia Me tocó ser ayudante de una recua de mulas Así se llama, recua La recua, claro Entonces yo viví muchas cosas alrededor de la riería No fue mucho tiempo, pero fue tiempo muy diferente Para yo adquirir un conocimiento de lo que es la riería En sí lo que es la riería Embarrarse hasta las rodillas El no dormir porque hay una mula que no aparece El no dormir porque la carga no llega a tiempo Bueno, una cantidad de disfrutas que vi en la riería Y siempre vi que en los arrieres surgieron la mulera Y la mulera era un artículo que era impalcitable al arriero La mulera era el delantal Entonces yo comencé a recordar esas vivencias Como a decir que qué bonito trasladar eso al papel Y comencé a balbucear cositas Y en las madrugadas yo despertaba sin sueño Entonces escribía un poquito Una vez le dije yo a mi señora Mi señora me dijo ¿Y usted qué hace levantar a los cuatro de la mañana? Y yo estoy escribiendo una canción Y me dijo, ¿Usted tampoco qué es? Así me dijo, ¿Usted tampoco qué es? Y yo, no, estoy escribiendo una canción Que algún día usted la va a escuchar A propósito, le agradezco mucho a ella La semana pasada me llamó a felicitarme Me llamó y me felicitó y me dijo Yo sabía que esa letra tan bonita Algún día tenía que salir a flote Ya la estamos escuchando Y así nació todo Esa fue una historia de la riería De lo que es la vida del arriero Del camino y donde llega Trajinando esa riería Me tomé yo los primeros tres aguardientes Me truque ella ahora amarrado en una burla Hasta donde íbamos La primera rasca Sí, le fue la primera rasca, chucho No lo niego Ese fue el bautizo Eso fue el bautizo El bautizo como rieron El bautizo Y ahí se quedó la baila Entonces yo seguí escribiendo Y hasta que terminé los versitos Toqué muchas puertas Me las cerraron Otros me dieron No, eso es basura Eso tengo yo como basura Eso no, eso hay escrito como basura Vea, yo tengo arrumado un cajón de eso Pero yo no perdía las penales Hasta que los encontré a ustedes Llegaron ustedes a la vida de la mulera Y a la vida mía Y ahí se hizo realidad la mulera Yo les agradezco a ustedes A Dios, a Dios Que hayan tenido en cuenta esa letra Porque para mí es una letra digna De escucharme con música Y ya tiene música Y tiene unos intérpretes muy fenomenales Conmigo que al compañero Que les conté a ustedes También muchos agradecimientos Muchas gratitudes para él Yo estoy muy feliz Estoy contento Yo escucho la mulera Diez veces diaria Chévere Los audios que ustedes Nuestro dueto Armonía Quindiana Se dedicó específicamente A la música tradicional colombiana Porque no podemos dejar morir esto Ya lo está diciendo don Julio Él está demostrando una de las características Fundamentales del bambuco Que el bambuco es escribir nuestra historia En versos octosila El bambuco es pura historia regional El bambuco canta todas las glorias Y la génesis Del paisaje cultural cafetero de Colombia Sin actividades como la riería Como la que está mencionando don Julio Habría sido imposible Colonizar todo este territorio Por muy guapos que hubieran sido los abuelos Entonces Todas estas cosas que hacen parte De nuestra historia local De nuestra vivencia Hay que recogerla y volver la canción Volver la literatura Volver la teatro Es decir Nutrirnos como sociedad Porque esto vale la pena Esto vale la pena Lo de nosotros es tan bello Y tan interesante Como el resto de las cosas del mundo Entonces don Julio Con todo el cariño Nosotros Mi compañero Diomar Diomar venga Mi compañero Diomar Banegas Con quien hemos compartido De toda clase De vivencias Alrededor de la música Y de la gestión cultural Es el reconocimiento Esto también para el compañero Porque somos el grupo El dueto musical Armonía Quiriana Y Julio Muchas gracias por esa confianza Lo hicimos con todo el cariño Porque todo lo que sea Paquimbaya Hombre Lo ofrecemos con todo el cariño Sin esperar otra cosa Que nuestro pueblo Se fortalezca Se fortalezca Se fortalezca Y eche para adelante Muchas gracias compañero Entonces que viva Quimbaya Que viva Quimbaya Que viva la mulera Si viva otro pueblo Más bello Y más bueno Ya se sabía Yo tengo un refrán Que dice El que a Quimbaya viene A Quimbaya vuelve Eso Vale para esa Esa frase Entonces se la dije yo A Héctor Urrego Comentarista de Ciclín En una competencia Que llegó aquí En Clásico RCN Muy bien Entonces ahí viene Pues el tema de la mulera Con todo el cariño Para todos los Quimbayunos Quindianos Colombianos Y para el resto del mundo Para todos los colombianos Que están regados Por el mundo Y especialmente Los Quimbayunos Eso Y para todos los colombianos La mulera Compañera Y arrieros Y montañeros Fundadores De caminos De trochas Y de senderos Fundadores De caminos De trochas Y de senderos Pambucos De mi tierra Del paisaje Y por el cabetero De Colombia Compañera Del machete Del carril Y del azurriaco Testiga Muda de amores Y también De desengaños Testiga Muda de amores Y también De desengaños Música Y por eso Yo te canto Mi mulera Montañera Como quisiera Como quisiera Yo verte Pegadita Mi bandera Para así Agrandar Mi patria Más allá De la frontera La mulera La mulera Inseparable Del arriero La mulera Mi compañero Música Para así Para así Agrandar Mi patria Más allá De la frontera Para así Agrandar Mi patria Más allá De la frontera Música